Sí, diputado, se puede, el mismo dispositivo que la comunidad puede tener fotos para no tener que sacar una ventana y otra, es lo que pedimos, pero digo, se puede hacer, es para simplificar el proceso, tenerlo en el teléfono y en la pantalla. Y también aclarar eso, me viene bien para decirlo, hay que incorporarlo, entenderlo bien, lo que importa es el desarrollo que se hizo y esta aplicación interna nuestra, lo circunstancial hoy es WebEx y Cisco, que es el que mejor servicio nos brinda para audio y video, pero lo que certifique, le da legalidad y confianza al sistema, es la autentificación con la aplicación. Ya tenemos dentro del sistema el link, para también hacerlo en los mismos dispositivos donde usted se puede loguear y directamente ahí ir al link de WebEx y a que se abra la pantalla de audio y video. Pero digo, no nos casamos con una sola aplicación que sería esta, que es la que mejor servicio nos brindó y más probamos. Lo importante es el desarrollo de la web app interna nuestra de uso propio de la Cámara de Diputados. Gracias.